Este premio al mejor deportista o el deportista más destacado de la universidad para mí es muy importante y muy especial porque representa un poco los dos aspectos de mi vida un poco unidas porque son la parte de estudiar más la parte deportiva y es un premio pues que como que une esos dos aspectos y te valora los dos, estar en la universidad y a la vez ser el mejor deportista En el 2018-2019 empezó como siempre con una pretemporada normal y en vista un poco a un europeo que tenía, un europeo sub-21 en el que quedé quinto, un quinto puesto que estaba bastante bien pero me quedé como a pase a medalla Después de eso seguimos trabajando, seguimos trabajando, hubo un par de campeonatos un poquito más flojos y de repente llegó ya el campeonato de España absoluto que es como el campeonato ya de categoría, la categoría reina a nivel de España y conseguí quedar primero que era la primera vez que tenía eso, entonces ya solamente con ese título yo ya decía, es que este año ya ha sido una barbaridad Me gustaría decir que es fácil pero no, no es nada fácil, o sea yo lo compagino y lo saco todo porque saco un buen año deportivo y estoy sacándome una ingeniería al año que tampoco es fácil, que mucha gente pues necesita a lo mejor un año más o tal, pero requiere un esfuerzo inimaginable y falta un poco cierta empatía a veces hay profesores que lo dan todo y te ayudan más que al resto por esa situación deportiva pero hay otros que no, entonces es como que te piden el 100% en lo deportivo, te piden el 100% en la carrera y es un poco complicado, es bastante, bastante complicado Esta escuela ha hecho un gran esfuerzo y la universidad en tener unas instalaciones deportivas de calidad y del nivel que cualquier estudiante puede esperar de una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia y después en los últimos años hemos tenido un incremento en nuestra capacidad de realizar actividades de mejora de las instalaciones y por tanto de personas tanto de estudiantes como personal de administración y profesorado que se han integrado en el área de deportes, que se han apuntado a la misma, se han dado de alta y tenemos más del 50% de nuestro personal y alumnos participando en ellas Es un reconocimiento a esa trayectoria que ha sido larga y que sin la ayuda del vicerredactorado de deportes no hubiera sido posible y a mí me gustaría aprovechar para felicitar a los compañeros de deporte del campus de Alcoy por la magnífica labor que han realizado